Muy bien, aquí estamos de regreso en esta segunda mañana. Son las 10 y 49 y estoy junto a la invitada que es Florencia Giacometti. Primera candidata, confirmadísima ahora sí, aconsejal de Ciudad Futura. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Juan? Buen día. Muy bien. Bueno, gracias por la visita aquí al estudio. Ya está, digamos, ya se confirmó. Creo que ya estaba más o menos cerrada la cuestión. Sí, sí, sí. Ahora sí. Ahora está confirmado, oficializado y ya los papeles en camino a Santa Fe. Los papeles en camino. A ver, recordemos que esta noche cierra el plazo para presentar las listas. Pero bueno, se adelantaron en Ciudad Futura y anoche hicieron la reunión final, ¿no?, para anunciar todo esto. Sí, para anunciar no solamente la lista de 8, sino la lista de 50, este gran movimiento ciudadano, este equipo de trabajo. Interesante. ¿Sabes? Contanos qué significa eso de la lista de 50 personas. Bueno, mirá, veníamos hablando con los compañeros y compañeras cuando empezaron ahí las rondas electorales y empezamos a tomar algunas definiciones. Esto que siempre decimos de que a la política le hace falta mucho mirar para el costado. Siempre mirándose el ombligo, mirándose a sí misma, hablándose a sí misma. Entonces nosotros queríamos ahí, nos gusta siempre hacer un chistecito, ir un poquitito más y romper un poquito con los esquemas más tradicionales. Entonces nos pareció muy interesante la idea de... Creo que un compañero dijo, che, ¿y si hacemos una lista de 50? Y salir a mostrar con quiénes venimos trabajando, con quiénes venimos articulando hace ya 6 años. Algunas personas de las que están en esa lista las conocimos hace ya varios años. Hay gente de todos los barrios y todos los territorios de la ciudad con los que articulamos o trabajamos de manera mancomunada. Entonces, bueno, nos parecía muy interesante salir a mostrar eso y que la política vuelva a tener en el centro de la escena a la gente, a la gente común, a la gente de a pie, al laburante, a la trabajadora, a la madre, al que tiene un comedor, un merendero, a los deportistas, a gente de la cultura, de la salud, profesionales, comerciantes. Así que, bueno, entre toda esa heterogeneidad, que es básicamente una foto de nuestra ciudad, una foto de nuestra sociedad, poder salir a la cancha con este movimiento ciudadano, que es el movimiento con el cual vamos a trabajar, va a ser nuestro equipo de trabajo de cara a todo lo que se viene en este 2023. Lo que me parece interesante de eso es que en un momento donde mucha gente dice, bueno, sí, te doy una mano, pero no me nombres, no quiero participar, estoy desde atrás, ¿no? Esta cuestión de que, bueno, 50 personas digan, pongo mi nombre, que apoyo esta campaña o este movimiento, ¿no? Sí, sí, tiene que ver también con esto, con la confianza y con el vínculo construido, creo, de manera muy genuina. Nosotros no nos vinculamos de... De hecho, somos muy críticos con esta forma que tiene la política de, en campaña voy a tu merendero, me saco una foto, te dejo mercadería y nos vemos la próxima campaña. Bueno, nosotros, la campaña de 2021, todos los procesos que abordamos con los compañeros y compañeras de Ciudad Futura desde que decidimos fundar el partido acá en Venado, extender la experiencia de Rosario acá en Venado, nos abrió puertas y todo ese trabajo nos vinculó con personas, pero sobre todo a partir de lo que fue la campaña de 2021, ese ecosistema, ese entramado de personas, de vecinos y vecinas de nuestra ciudad, creció de manera exponencial y hubo ahí una construcción y una militancia y un poner el cuerpo para que ese vínculo y esas puertas que se nos abrían en 2021 nos permitan seguir trabajando durante el año pasado, durante este y los años venideros y también dentro del Consejo, que la banca de Bruno sirvió en ese sentido para llevar muchos de esos reclamos y esas demandas ciudadanas al Consejo, al recinto del Consejo Municipal para poder discutirlas y trabajarlas ahí adentro. Así que bueno, ahí detrás de esas 50 confirmaciones hay un vínculo genuino, hay una articulación y hay una confianza política por todo lo que fue el laburo de estos años, ¿no? Sí, y ahora también un desafío renovado, porque está claro que hace dos años ya venían trabajando, pero electoralmente irrumpieron en la ciudad hace dos años con un resultado sorprendente. Podríamos decirles, fue muy bien, fueron las segundas fuerzas más votadas, lograron una banca, algo que no es para nada fácil para una fuerza que debuta, ¿no? Bueno, ahora ya viene la etapa de la consolidación, evidentemente ya los desafíos cambian, ya hay como cierta presión ahora, no sé si repetir, pero por lo menos de estar en resultados similares. Sí, y sobre todo porque la presión para nosotros viene de la mano de varias cosas. Nosotros hicimos en el 2021 una campaña en donde cuando nos sentamos por primera vez a pensar la campaña política, quienes nunca habían hecho campaña política, que éramos todos nosotros y nosotras, porque jamás venimos de hecho de ámbitos muy diferentes, pero bueno, queríamos que la campaña condense eso, que muestre un poco cómo es un día en la vida de un militar, antes de Ciudad Futura, entonces bueno, tuvimos ahí el desafío de llevar adelante una campaña creativa, ingeniosa y también una campaña que logre transmitir lo que nosotros, el hacer, lo que veníamos haciendo y lo que íbamos a hacer si entrábamos al Consejo. Ahora bueno, el desafío, como decís vos, se redobla. Tenemos que volver a hacer una campaña en este contexto, que no es un contexto para nada sencillo, porque nosotros siempre queremos estar de alguna manera convidándole a la gente, no solamente una propuesta, sino una invitación a ser protagonista y es un contexto bastante complejo el que estamos transitando a nivel social, a nivel político, a nivel económico, es un contexto de crisis. Entonces, bueno, hacer una campaña en este contexto, los resultados que obviamente están, porque nosotros queremos entrar al Consejo, queremos sumar una banca al Consejo, poder sumar ahí una nueva voz y poder crecer. Tenemos actualmente una banca de 10, bueno, poder sumar nuestra segunda banca. Los resultados sí interesan, pero además sostener todo este enorme laburo, todo este enorme entramado, es el principal desafío también para nosotros y nosotras, como lo fue en 2021, si entramos al Consejo, también empezaba un nuevo desafío, que era poder ocupar un lugar en las instituciones de manera... Sí, formal. Sí, de manera formal y de manera responsable, sosteniendo todos los compromisos que habíamos asumido, pero también toda la prefiguración, que son todos los proyectos que llevamos de manera paralela al Estado, todo lo que hacemos por fuera de las instituciones, porque sabíamos que si entrábamos al Consejo no es que podíamos hacer la plancha, ni mucho menos, somos muy críticos de eso. Así que, bueno, el desafío es ese. La campaña, sostener la militancia y poder sumar una banca más al Consejo en todo este contexto. Pero bueno, estamos muy entusiasmados, muy contentos y creo que en un momento de expansión también. Así que, bueno, muy felices con eso. Recién tratabas un tema, mencionabas algo que es clave, me parece, en este marco, que es la apatía generalizada, el discurso de la antipolítica, que no es nuevo en nuestro país, pero que está como en un punto alto otra vez, y se evidencia en la irrupción de fenómenos como el de Millet y demás. Doblemente complicado ir a tocar el timbre, ir a golpear, ir a contar una propuesta, cuando muchas veces la gente está pensando en otra cosa, pensando en llegar a fin de mes, básicamente. Pero también es necesario, más allá de la obligación de ir a las urnas, es necesario el compromiso y saber y pensar por lo menos a dónde va a depositar el voto. Pero digo, esa complejidad de ir con ese discurso que es necesario, y al mismo tiempo encontrarse a veces con gente que ya está a veces cansada de escuchar promesas y demás. Sí, sí, por eso nosotros desde Ciudad Futura también asumimos el rol de salir e invitar a la gente a ser protagonista, invitar a la gente a que se sume, a que participe, a que ocupe los lugares, a que se sume a la participación comunitaria donde sea, en el club, en el barrio, y por eso esta lista también es una forma de reconocer, de reivindicar y de visibilizar la trayectoria y la actividad que cada una de las personas realiza en su día a día. Tenemos, por ejemplo, un recuperador urbano, una persona que se levanta todos los días y va con su familia y trabaja en el basural, y todos los días recupera entre 60 y 80 kilos de plástico, cartón, aluminio y vidrio. Y nosotros creemos que ese trabajo que realiza Fabián, este recuperador urbano, es profundamente también político para la ciudad, porque es una persona que está haciendo básicamente laburo ambiental todos los días, ¿no? Entonces, dentro de esta lista tenemos personas que todos los días se levantan, que son madres, que son padres, que son laburantes y que además trabajan por su ciudad. Entonces, reivindicar en un momento de retroceso de participación comunitaria, en un momento de deterioro del lazo social y del vínculo social, en un momento de apatía política, porque sí la hay y tenemos números que son, la verdad, desoladores, sabemos, bueno, lo escuchábamos hoy, la inflación de este mes está arriba de 7 puntos, los niveles de pobreza, la crisis en la que está sumergida también las instituciones, ¿no? No solamente instituciones políticas, el sistema educativo, hay ahí un montón de focos, de pequeños focos de resistencia que nos parecía muy importante recuperar con esta lista ciudadana e invitar a la ciudadanía a construir algo verdaderamente diferente. Por eso lo que pasó anoche, que un jueves a la noche, también reunir 50 personas y coordinar que 50 personas estén a la misma hora en un lugar nos parece también un momento fundacional. Creo que ha nacido algo nuevo en la ciudad y que tiene que ver con Ciudad Futura, pero sobre todo tiene que ver con la confianza y con el laburo de estas 50 personas. Así que nos parece, en un contexto de retroceso y de apatía política, nos parece algo muy importante. Bueno, y como partido también resolvieron disputar la intendencia, digo, ¿no? Sí. Que tampoco fue una decisión menor y que fue bastante trabajada, ¿no? Sí, sí, sí. Lo debatieron internamente bastante. Tuvimos ahí, tuvimos muchas instancias de diálogo y de debate. Nosotros, bueno, todas las decisiones, para quien no lo sepa, todas las decisiones dentro del colectivo Ciudad Futura, dentro del partido político, se toman de manera asamblearia. Tenemos reuniones, asambleas, en donde, bueno, cada uno puede expresarse, dialogar, discutimos, debatimos, pero sobre todo construimos consensos y, bueno, nos parecía una oportunidad muy importante demostrar que hay una alternativa en la ciudad, que hay un partido político que viene haciendo las cosas de otra manera y también llevar esa discusión al ámbito ejecutivo en estas elecciones nos parecía fundamental. Bien. Así que, bueno, también es una experiencia nueva. Una experiencia completamente nueva, pero, bueno, creemos que tenemos con qué y que tenemos muchísimo para salir a convidar, a proponer y, sobre todo, sí, a invitar a la gente a construir de manera colectiva esta alternativa para la ciudad. Y la pregunta lógica que aparece es, digamos, presentarse en una elección con un espacio opositor al partido gobernante, es qué es lo que ven mal en la ciudad, digamos, cuáles son los puntos clave que ustedes consideran que se necesitan mejorar y a los cuales apuntan justamente, bueno, está Bruno en el Consejo, desde su discurso habitualmente hace sus planteos, pero, digo, una nueva elección, cuál es el mensaje que entra también en el vecino, digamos, ¿no? Está bien. A nosotros nos parece que es muy sano, no solamente para la política, sino para la ciudadanía, que no haya una sola voz, ¿no? Romper un poco con la hegemonía y en ese sentido veíamos un escenario en donde, y de hecho hay pocas confirmaciones aún, pero que la elección ejecutiva iba a estar, o va a estar, de hecho, bajo esta hegemonía, ¿no? De un solo candidato, el candidato oficialista, que es, bueno, el intendente actual y no veíamos, veíamos una vacancia política, ¿no? Para todas aquellas personas que quisieran votar algo distinto o tener una propuesta diferente, entonces nos parecía primero muy sano el tema de poder presentarnos, de poder generar todas y llevar todas estas discusiones y debates que Bruno estuvo asumiendo en el Consejo, también a la ejecutiva, porque, bueno, dentro del Consejo, el Consejo es una institución bastante particular, es una institución donde nosotros vemos que hay muy poco debate, hay muy poca discusión, hay una mayoría oficialista casi automática, entonces es muy difícil poder llevar los proyectos de los proyectos, ¿no? Que lleva cada uno como partido, como bloque, primero la instancia de discusión o de debate, porque se necesitan cinco firmas para que un proyecto pase a discutirse y luego para aprobar la misma cantidad de firmas, en realidad, cinco más uno. Entonces, nosotros, en ese contexto, en donde no podemos llevar discusiones que nos interesan porque venimos laburándolas con vecinos y con vecinas, pero cuando llegamos al Consejo nos encontramos ahí con la imposibilidad de discutirlas y por el otro lado vemos que hay proyectos que sin ni siquiera haberse habilitado una instancia previa de discusión o de diálogo, inclusive con la ciudadanía, como fue el tema de las vicisendas, nosotros vemos que ahí tenemos otra forma de trabajar, otra forma de proponer y otra forma de construir consensos que nos parece muy sano y muy interesante poder llevar también al Ejecutivo. Así que, bueno, estamos en ese camino de asumir el compromiso, de tomar la decisión y de trabajar con los vecinos y vecinas para que todas las voces puedan ser escuchadas en nuestra ciudad. Perfecto. Bueno, es el primer contacto como candidata oficial, no va a ser el último, por supuesto que viene la campaña Ardua por delante. Nos vamos a ver, nos vamos a ver seguido. Bueno, muchas gracias por la visita y éxitos. Gracias a vos ahí por la invitación, gracias. Gracias. Ahí está la Florencia Giacometti, que es primera candidata a concejal de Ciudad Futura. Nos vamos a la pausa, son las 11 y 3 minutos, ya venimos.